¡Wow, bebé Marie! ¡Hola chicos! ¡Denme a mi canal! ¡Yay! ¡Yay! En día de hoy voy a ser bebés y entonces voy a ser bebés. ¿Y tú también quieres convertirte en bebé, April? ¡Sí! ¿Este quieres ser bebés? ¡Sí! ¿Van a ser bebés? ¡Sí! ¿Y qué ocupan para convertirse en bebés? ¡Yo! ¡Mamá y la varita más que A! ¡A la cuenta de una, dos, tres! ¡Marita Magia comienza el bebé! ¡Charrán, chan, chan! ¡No puede ser! ¡Marie de nuevo es bebé y ahora está jugando con su prima April! ¡Las dos se convirtieron en bebés! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira la zigzag! ¡Sí! ¡Son una bebé de vuelta! ¡Y andan pamper las dos! ¡Las dos andan pamper! ¡Están jugando! ¡Son bebés! ¡Son bebés! ¡Son bebés! ¡Uh! ¡Hola, bebé Marie! ¡Son bebé! ¡Es mío! ¡Ay, no, bebé! ¡No peleen, bebé! ¡No peleen! ¡Es mío! 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 ¡Estas bebés están peleando! ¡Ixa, pásale el chupete a Marie! ¡Ponle el chupete a la bebé de Marie para que no llore! ¡Se tranquilizó la bebé de Marie! ¡Ya no está llorando! ¡Sí! ¡Tienen que compartir! ¡Ustedes son primas! ¡Y tienen que compartir sus juguetes! ¡Sí! ¡Ey! ¡Tienen que compartir los juguetes! ¡Tienen que prestarse juguetes! ¡A saber si ya comerían! ¡A saber! ¡Imagino que deben de andar hambre! ¡Vamos a tener que darles un herber a la hora de la comida! ¡Y después vamos a tener que darles su biberón! ¡Ay! ¡Las vamos a sacar a dar un paseo en coche! ¡Para que se relajen un rato! Sí, la vamos a sacar a pasear un ratito en el coche A las bebés Al parecer a la otra bebé le gusta Bebé Mariel Ahí está la bebé Mariel Mariel, no hay que hacer cuidado Porque te están durmiendo a tu prima, April April también es una bebé Entonces la están durmiendo Sí, mamá Y el chupete, Mariel Ya se durmió la bebé de April Sí, ya se durmió Por eso le está jugando la bebé Mariel ¿Sabes qué hay que hacer con la bebé Mariel? Hay que ponerla, hay que jugar un ratito en el andador En el andador de bebés Bebé Mariel, ¿quieres jugar en el andador de bebés? Sí ¡Guau! ¡Vámonos, Mariel! ¡Qué bonito andador! ¡Vámonos, Mariel Rum, rum, hace el carrito. 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 Guau, bebé Marie Qué bonito andador Bebé Marie, mira el pony ¿Te gusta jugar en el pony? Sí Mira este Mira tu muñeca Marie Dale un besito a la muñeca, bebé Un besito a la muñeca, bebé Marie Me gusta jugar mucho con mi muñeca, bebé Marie Y ahí sigue dormida la bebé Y ahí está dormida aún ¿Dónde está la bebé Marie? Pero su muñeca, bebé Marie Oh no, se levantó la bebé Sí, estoy colorando Quizá alcánzale su biberón a Marie Ya bebé April, no llores Acuéstate bebé April para que te tomes el biberón En la mezcla, déjala A ver si le tomas su biberón tranquila Tienen hambre la bebé Pero Marie sigue jugando en el andador Ay, ahora está llorando la bebé Marie Ay, esa bebé está llorando la bebé Marie Sájala de ahí, Marie tiene Torecita Marie, creo que también tiene hambre La bebé Marie también ocupa Pepe Parecer la bebé Marie tiene hambre Tiene sueño y tráele su Pepe Ya bebé Marie, ahí viene tu Pepe también Ahora sí las dos están con sus Pepe Pepe tiene su Pepe, ya se lo están terminando Está mágico Están tomándose mi biberón Solamente así se pueden tener tranquilas y sin llorar con el Pepe en la boca La mamadera del Pepe de Marie Está rico el Pepe, bebé April Está rico ese biberón Ya se tomó el Pepe, la bebé April Y la bebé Marie también se lo acabó ¿Quieren jugar, niñas? ¿Quieren gatear? Sí, quiero gatear Qué bonito, juegan las primitas Ay, qué bonito Ok Si, la bebé Me encanta No, no, no 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 Todos ¡Gracias! Hablando de que lo que hacen acá es como la boca y ya lo más me gusta y ya está 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 hace tiempo ¿Quieren un paseo? yo tambien cualquiera mira donde paseo la pebe ¿Te gusta andar en coche? si ¿Le gusta andar en coche a las bebes? ¿Bebes? ¿Le gusta andar en coche? ¿Están disfrutando el paseo? Bebe marie están felices esta niña lo que lo ponen a hacer a uno andar aquí de paseo en coche, en pamper pero se portan bien se están portando bien y y y esta pura es andan hambre la pebe tiene hambre ya vamos para la casa de bebes a comer no chicos y como las bebes tenían hambre las trajimos a comerse un herbe la merienda darles la merienda mmm es un herbe de ciruela pasa mmm que rico que rico mmm que rico mmm me gusta me gusta mucho la bebe hazle el avioncito a marie le gusta que le hagan el avioncito un herbe de paría vamos al avioncito a vino avioncito a la bebeury avioncito a vino y con avioncito a la bebé marie le duper ¡Qué rico! Voy a ver el avión. ¡Llegó el avión! Yo espero que estas niñas y María no se vuelvan a convertir en bebé. Porque ya demasiado. Ya María solo quiere pasar siendo bebé. Sí, solo quiere pasar siendo bebé. Y ahora convirtió hasta la prima April también la convirtió en bebé. Ya no tiene que andar haciendo travesuras con esa varita mágica. Porque estas niñas agarraron la varita mágica y se convirtieron ellas solas en bebé. Ya no pueden estar haciendo travesuras con esa varita mágica. No, 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 no. Mira, ya se lo están terminando. Sí, al parecer ya se lo están terminando. Ya se lo están terminando. Ay, les está pegando sueño, mira. Ay, sí. Por eso quieren dormir. Creo que el paseo y el gerber les bajó sueño a las dos. Sí. ¿Quieren dormir? ¿Quieren dormir? Acuesta primero la bebé April. Vamos a darle el último bocadito a la bebé María antes de su siesta. Vamos. El último. Para que vayas a dormir, bebé María. ¿Ok? Ya la bebé April está acostada. Se van a dormir la tos. Se están durmiendo. Mira, al parecer ya se durmieron a bebé. Sí, ya les durmieron. Dieron guerra, jugaron. Sí, bueno. Las sacamos a pasear en el coche. Les dimos su biberón. Comieron herbert. Y ya están listas para dormir su siesta. Mientras ellas duermen, nosotros hay que ir a hacer quehaceres de la casa. A recoger todo el relajo que tienen ellas aquí. Vamos a recoger todos los juguetes que tienen ellas aquí. Chicos, jugamos, comimos, paseamos, paseamos. ¿Les gustó ser bebé? Sí. ¡Guau! Y ahora ya son niñas grandes. Sí. María, ¿qué le vas a decir a los chicos? Adiós, chicos. Suscríbete al canal y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Adiós. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like.